Pero yo aún así me la jugué, digo yo también quiero jugar a estos tipos de juegos Por cierto, te han caído un montón, así que cojo un arma y empiezo a matar No jodas Mira, 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 me disparan Me van a cazar, uff Ponte, 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 recarga Aquí hay mucha gente, por Dios Entonces ya me lo advirtieron, pero vamos Aquí hay como tres o cuatro tíos aquí Ya, ya, ya estoy en la iglesia, eh Estoy en la iglesia Ahí que me mata, ahí que me mata A la puerta, a la puerta, corre Corre, ahí, ahí está el tío Yo no tengo armas, eh Mierda, me quedas sin balas Pues vamos bien Mierda, me disparan Adiós ¿Lo puedo matar o qué? Me ha matado Me ha matado a puño, me ha matado a puño, hijo de puta Me ha matado a puño, ¿sabes? Hijo de puta En la cabeza, ahí, se me ha pegado un tiro en la cabeza Con un puño ¿Qué estás rompiendo, tío? ¿Eh? ¿Qué estás rompiendo? La ventana Hay unos tíos donde estamos nosotros antes de la casa Donde caímos, tú Vale, vale, vale Sí, 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 sí Esto es muy falso, ¿cómo me mata este hombre? Me ha pegado todos los tíos, por favor Cuidado, que son 12, hijo de puta Me matan Está matado, ¿no? Va, todo de Twitch, tío, qué cabrón Está matado Sí Hemos quedado 51, muy bien Eh, ha caído mucha gente, coge el coche y miremonos Vámonos, 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 que aquí hay mucha gente Hoy va Eh, cero, no nos mates tampoco Lo que he hecho ahí Va a caer uno ahí a la derecha del todo, ¿eh? O sea que, lo estoy viendo O sea que, a la izquierda del todo A la izquierda del todo Hijoputa, ahí ya para acá Guau, 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 cuantos hay Guau, guau, guau Cae donde puedes, sin salar Ya puedes coger un arma y liarte a tiros Ya, ya, ya Eso es mi motivo Ya han caído como 3 o 4 Estamos desplazados Tú estás en un lado y yo en otro Madre mía, madre mía, madre mía ¿Y por qué cojo el revólver? Coge cualquier cosa y empieza a dispararse y se abre la carretera Me ha matado un tiro en la cabeza ¿Qué dices? Un headshot con el revólver Hostia Ahora vengo, mire, está cayendo más gente aún Casi nada, tienes ahí Pero si, hijoputa, si te he reventado los balazos Cuidado que algunos se están poniendo en la montaña para snipear, eh ¿Ya está rápido? Sí Algunos con revólver y otros con... Nada, es rápido No de puta, uno se ha venido a mi lado y me ha pegado un escopetazo en la cabeza Porque está pendiente a otro Voy por ti, compañero ¿Dónde hay cojones paso? Por aquí Vale Mira, aquí hay una cala ¿Quién? ¡Uy, yo sí! Cuidado, el coche está muy, muy cerca No voy a disparar aquí No voy a disparar aquí Ah, se fue, se fue Se fue, ¿no? A ver, voy a estar pendiente de la pick-up No voy a hacer que le hagan puente y la roguen Por eso te digo Pero no te vayas muy lejos, o sea, no te vayas tanto No, 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 ¿para qué? Más bien que me preocupa esto Cuando te peguen un tiro ahí arriba No, aquí el tío que entre... Yo lo veo antes que la misma Cuidado que hay gente con muchos reflejos, eh Necesito otro casco Ahí tío, un tío, entra un tío Hay dos, hay dos, mira, hay otro ahí Pero muérete, hijo de puta Vale, cuidado, hay otro ahí Necesito curarme Cuírate, cuírate, cuírate Cuidado que viene la gente Cuídate a la esquina, cuídate a la esquina Espera, espera, espera Mira, 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 me voy a matar, me voy a matar Vale, vale, bien, bien, bien Me mata, hijo de puta Joder, mierda Te mata con la escopeta el puto... Si es que de un tío De un tío Joder No sé, no sé, te has caído, tío Uf, si estás a tomar por culo A ver, sígueme, para el hospital vamos Yo estoy muy lejos, eh Bueno, si puedes caer para acá Sí que ha caído alguien, eh Te ha caído otra persona en el hospital Así que ten presente de que alguien te vas a tener que enfrentar Y estoy cerca, así que Se van a bajar aquí, ¿qué? Se van a disparar aquí dentro del hospital Pues ten cuidado, ármate y hola Están por al lado del hospital, por aquí Ármate En el hospital Ha matado uno dentro Ha matado un tío dentro Vale No, casi lo mato Ah, le pego un tiro En el hospital, eh Es el único lugar donde te podrás armar Es el otro lugar Qué poca le maldita Es el otro lugar Una escopeta Es el otro lugar que me vaya a matar No puedo ser algo corriendo Uy, que me quema Uy, que me quema Uy, que me quema Tijera Es el otro lugar que me quema Tijera ¿Cómo me matas? ¡Hijo de puta! ¿Cómo sabía que estaba ahí? Bueno, pues vámonos. ¿Dónde vamos, compañero? A ver, que estamos en zona segura, tío. Pues nada, veo algún edificio cercano. Bueno, nos quedamos ahí, no sé. Vamos a subirnos en algún edificio de escalera, a ver. Deberíamos subir los dos en el mismo, pero bueno, vale. Vamos, entonces pasivo contigo. Tú sube, tú sube. Más que nada para que uno cubra las espaldas y otro de la delantera. A mí me gustan los juegos survival o juegos de zombies. A un coche policía que hay por aquí. He tenido un tiro, eh. Toma, hay otro. Se bajó, se bajó. ¿Vas por el coche o qué? Sí, va por el coche, va por el coche. Sí, míralo. Quiere pillarlo, eh. ¿Sí? Sí, quiere pillarlo. No puede dispararle. Puedo dispararle así un poco a media. Toma, muerto. Buenísimo. No sé ni cómo le da el último tiro. Era el último tiro, chaval. Aunque hemos dejado nuestro coche un poco hecho polvo. Estamos dentro aquí, ¿no? Aquí estamos dentro. Vamos a lootear estas casas, vente. Vale, voy. Espera. Dejame los coches aquí. Cuidado, cuidado que va a explotar. No me asusta, cabrón. No, el coche va para atrás. Véjalo ahí, véjalo ahí. Vente para acá. A lootear por aquí. Puta mierda de loote. Coche, coche, coche. Coche, coche. Quédate aquí. Quédate aquí, quédate aquí. Vigila, eh. Habrán visto ya esto. Está aquí, está aquí. Está aquí el atracado. Hostia, ha explotado el coche. Ha explotado, ha explotado. Están de frente a esta casa, eh. Por de frente. Y cerraron la puerta para que no sospecharan. Bueno, veo. No voy a hacer que ahora un cabrón nos sorprenda y nos mate. Lo que nos va a sorprender es el gas, eh. Hostia, el gas. Vamos por el coche, corre, corre. El coche. Hostia, 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 hostia. Vámonos, vámonos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Por aquí, por aquí, por aquí. De acuerdo donde estaba, ¿no? Eh, claro que sí. Sí. Por aquí y luego a la derecha. Si no, no mata nadie por aquí. No se van a robar el coche, ¿no? Si no. Hay un tío, hay un tío. No hay muchos tíos, eh. Dos, dos, dos tíos. Aquí están todos los coches, de verdad. Aquí están los coches. Los han robado, ¿no? Los han robado. Vamos a dispararle, venga. El de atrás, corre, el de atrás, el de atrás. Hombre, le metió un tiro. Va, 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 va. Va, 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 va. Dos tiros. Un coche. Viene el gas, eh. Viene el gas. Viene el gas. Tenemos que ir para la izquierda, eh. Cuidate, mata. Vale, macho. Mierda, mierda, mierda. Nos han jodido, eh. Nos han jodido, eh. Tengo que correr. Sí, tenemos que correr, eh. Cabo la puta. Nos ha robado el puto, coche. Corre, corre, corre. Ahí están los tíos, están los tíos ahí. Espérate, espérate. Oh, que están muy cerca, eh. Sí, 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 por eso. Espérate, espérate. ¿Estamos corriendo detrás de ellos? Espero que no nos oigan. Aquí, aquí, aquí. Yo creo que... Uno fuera, uno fuera. Le he metido dos tiros, le he metido dos tiros. Uf, uy, me está afectando a mí. Espera. ¿Y a mí? Me va a curar. Cúrate, cúrate. Me voy a ir a la derecha, ¿vale? 1, 2, 3. Tú, tú disparale, para que no me dispara a mí. Vale. No, me va a disparar, me está disparando a mí. Espérale, espérale. Espérale, espérale. Me estoy dando, me estoy dando. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Escóndete, escóndete. Me he pondido detrás del árbol, ¿vale? Vale, vale. Le estoy dando, eh. Dos balazos. ¡Eh! Como me ha matado. Tiene dos de vida, tiene dos de vida. ¿Sí? Sí, tiene dos de vida. O sea, te lo cargas. No está, a ver si lo veo. En el primer árbol de tronco. Está de verdad. Ya deberías poder verlo. Está en la carretera, está en la carretera. No, no le pego ni un tiro, macho. Ahora vemos. Tío, granada, si no le he dado. Toma, muerto. Muy bien. Continúa. Casi me mata, chaval. Vale. Continúa tú, ¿vale? Me voy. Me pierdo de aquí. A ver, para el norte. Va, que viene el coche de policía. ¡Buah! Me ha visto. Me cago en la puta, creo. Otro coche por aquí. Tú por ahora corre. Si ves que frena y te empieza a atacar, entonces sin más remedio. Me va a matar. No, no. No se me ha visto. Está dando la vuelta a las piedras. Y escucha otro coche detrás mía. No sé, corre, corre, corre. ¡Hostia! ¡Hostia! Está disparando con él. El coche se metió así al gas. Todo el mundo está ahí. El aire ya se lo chupó el gas. Yo no sé si... Bueno, se lo chupó el gas. Que le jodan a él. El coche de policía va a pasar por mi lado. No me ha visto, creo. Mejor, mejor. Sí me ha visto, sí me ha visto. ¡Pero! ¿Qué dices? Es que es falso. Madre mía, cómo me ha matado. Joder, has muerto, eh. Madre mía, cómo me ha matado. Mejor, mejor. Sí me ha visto, sí me ha visto, sí me ha visto. ¡Pero! ¿Qué dices? 63 quedan. Esto está muy solitario, eh. Ya, ya, ya. Pero yo he ido en la boca. Está ahí, está ahí, está ahí. Ahí, está ahí, está ahí. Aquí, 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 aquí. De frente, de frente. Donde estoy apuntando yo. Está ahí. Ahí he visto pasar la alquimia. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¡Dipárate! Pues, macho, ¿qué hago? Me ha agachado ahí. No, 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 no vaya, no vaya, no vaya. No, 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 no. Pero cómo me mata de dos tiros, macho. Dos tiros. Me ha quitado el casco y me pega el tiro en la cabeza. Hasta luego. Se está yendo a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. Está detrás tuya un tío, eh. Hay otro. Joder, tío. Pues iba detrás tuya otro, ¿sabes? Ahí va, ahí va por ti. ¿Sabes? Hay que ir por toda la carretera. Sí, ya, ya. Pues nada, vamos a hacer un paseo, ¿vale? Una guía turística por el H171. Somos la policía. Va a ser el... ¡Hijo de puta! A vuestra derecha... No, vamos a poner demasiado la silencia. A vuestra derecha tenéis, si me podéis ver... Al Diplodocus Rex. Al Indominus Rex. Hay un coche al frente, ¿lo ves? Sí. Un coche de una moto, no sé qué es eso. Un coche, ¿no? Arriba, arriba. Te voy a tirar bomba, que cabrón, ¿no? No. Como mura... Como mura más, pero mura más. Me cago en su puta madre. Molaría, no. Hemos morido. Pero aquí... Habla bien español, cabrón. Joder, no. No ser español. Hemos morido... Por... No tener habilidad en H1. Joder, el plan a lo ninja y... Y entonces el jugador... Mira estos coches, está flotando. Mira los coches estos. Los coches flotando. Ah, es verdad. Está medio flotando. Todos, todos. Los tres. Joder, es verdad. Sur... Oeste... A ver, el avión va lento. Espera un momento. Espérate un segundo. A ver, a ver si yo voy a ir por los alrededores. No te bajes, cabrón. No te bajes. Nunca te bajes. Nunca. El avión no lo veo. Sí. Ya lo veo. No va rápido. Ese va a bombardear. Que no, que no, que no. Que ese es el del Hydro, cabrón. No lo ves. Va un poco rápido. Que va. Ese es el del Hydro. El del... El del... Tú sabes que el del... El del Hydro es más grande. Es como un Boeing. Y los otros son como más chiquiticos. No sé. Bueno. Vamos a por el Hydro. Vamos, 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 vamos. Está tardando ya. Venga. ¿Vamos por el Hydro en serio? Sí. Vale. Hombre. Piénsalo. A lo mejor hay mucha gente. Pero... Si hay mucha gente nos piramos. No quedan 21 personas, eh. No quedan muchas tampoco en el mapa. Hay dos coches allí, ¿no? Parece. Va, 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 va. No workis que... No explotamos. Buah. No, no. Voy a hostia que te has metido ya. No, mejor que... Mejor que... Va a tirar bomba, eh. Va a tirar bomba. Cuidao, eh. No te pones en el rango de bombardeo. Hostia, 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 hostia. Atra, 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 atra. Voy a Lindner... El marcha atrás es... Es una mierda, aquí, eh. Eh, aquí hay un hidro estirao. Mira a ver. Cuidado, cuidado. Hay gente. No, 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 no. Está disparado. Está disparando a nosotros. Está ahí, está ahí. Vámonos, vámonos, ¿no? Tú hay nadie aquí enfrente, ¿lo ves? Mira esto, ¿esto qué es? Ya, ya, pero quizás no tenga nada. Hay que jugárnosla. Aquí viene, aquí viene el avión. Pero bueno, este es para allá abajo otra vez. Sí, hay que tirar por allí. Vamos para allá. Nos vamos a quedar mucho al centro, eso sí. ¿Aquí arriba o qué? No sé. Mira a ver cómo vamos en el mapa. Vamos muy bien ahora mismo. Estamos en la parte del bosque. Párate por alguna zona. Camufla el coche. En esos setas mismos. Aquí atrás, ¿no? ¿La bomba te va a tirar bomba aquí? Sí, sí, sí. Tírate por atrás. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué tiras bomba aquí? No lo sé. No, tira un poquito más por ahí, que no me fío de las bombas. Vale, no. No hay nadie. Bueno, quedemos por aquí. Aunque sea de camperos, pero quedemos porque tú sabes que aquí la gente es muy falsa. Ya. Me voy a asegurar de que no estén por aquí cerca. Yo voy contigo. No, vale. Están en el edificio de ahí adelante. En los edificios de más allá. Mientras estén los edificios de más allá, no me asusta. Lo malo es que se vienen en este bosque. El hidro, por aquí va a soltar el hidro. Ya ves tú como a soltar el hidro aquí, al lado del coche. Mira, como me suelta aquí el hidro. Ahí está aquí, mirá, mirá. Mira, ven para acá. El hidro está caído a nuestro lado casi, mira, está allí. Sí, ya, pero lo malo es que nos van a bombardear. Tenemos que cambiarte el sitio. No, pero está un poco lejos. Pero bueno, de pronto sí nos caen bombas. Vamos, 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 vamos para dentro de la casa, corre, vamos para dentro de la casa. ¿Pero este coche qué? Déjalo, déjalo ahí. O trátelo, trátelo, trátelo. Te has llevado tú las llaves, cabrón. Pues hazle puente, da igual. Ahí que no se vea, detrás de la casa, ahí. Ahí. Vale, vale. Solo nosotros sabemos que está ahí, por si nos toca salir corriendo, el plan B es salir corriendo. Mira la bomba. Tierra toda, toda, toda la casa. Sí, sí. Toda. ¡Mostia! Madre mía, menos mal que nosotros estamos a salvo. Ya tengo granadas de fragmentación. Ah, vale. ¿Cuánto tienes? ¡Mostia! Vamos hasta el coche. El coche ha un chido intacto. Sí, porque no le han caído todavía, como le queda una bomba. Bueno, yo creo que aquí no se acerque. Gente, ya, quedan nueve, ¿eh? Tú me vas indicando, ¿vale? En el mapa. O sea, yo sé que el noreste, pero tú me vas diciendo. ¿Estamos dentro? A ver. Uy, espera, ¿qué me he caído? Me he caído, dice. Al noreste hay que ir. Qué mentiroso soy, pero bueno. A ver. Al noreste. Al noreste, pero no NNE. Vale, empieza a tirar. Por ahora tira hacia el lago y ya te daré más indicación. Al lado del lago, macho. No, pero ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. A la izquierda, más a la izquierda. Madre mía, lo malo es que ahora se va a petar esto de gente. Ya ves. Vamos a quedarnos por aquí. El aero, el aero, el aero está, súbete, súbete, que está aquí el aero, súbete. No, 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 no. Está a la derecha, está a la derecha, súbete. A ver. Porque, 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 porque como estén aquí los cabrones, lo podemos matar. No, 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 pero no vayas. Deja, deja que haga. A ver, voy a mirar con los prismáticos. Vale, no, el gas se echa encima de ahí. Oye, hay un coche atrás, hay un coche atrás, ¿lo ves? ¿Al otro lado, lo ves? ¿Al otro lado, lo ves? ¿Al otro lado? ¿Lo ves? Mira, 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 por el otro lado. No, a tu derecha, a tu derecha. Eso ahí atrás, eso ahí. ¿Lo ves? Creo que sí, creo que alcanzas a verlo. Oye, el... Hostia, ¿tenemos que ir a dónde ahora? Derecha al lago. Uf, hay que ir a la punta del lago. Dios. A ver, la tengo a la vista, ¿eh? O sea, la punta del lago la tengo muy a la vista. Mira, el más se va para allá. Sí, ya hay alguno que ya se va para allá, sí. No podemos precipitarnos. Ahí dos tíos abajo, ahí dos tíos abajo, ahí dos tíos abajo. ¿Dónde, en el gas? Allí, allí, en el gas, en toda la esquina. Vale, vale. ¿Le damos o qué? Todavía no. Deberíamos... A ver. A ver, observemos los por ahora. Es que ahora están muy lejos. Están ahí, están ahí, al límite del gas los cabrones. Ahora vienen para acá, los hijos de puta. Si vienen muy cerca, a ver. Vale, van a pasar por el lago, por el lago, por el lago, por el lago. Ven, 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 ven. No les ataques aún, ¿eh? No, están por el agua, por el lago. No se han visto. No van a pasar por el agua los cabrones. A ver. Es que es justo a la punta, ¿eh? Justo a la punta. Que a ellos le va a pillar el gas a nosotros dos. Corre, corre, subete al coche. Súbete, que son 23 segundos. Hay que ir al otro lado, ¿no? Al otro lado. Sí, a la punta del lago, ¿eh? O sea, ves ahí a la derecha, a la punta del lago. O donde está el otro coche. Sí, sí. Solo que esta vez no frenes. O sea, quédate con el coche corriendo en la punta. En el borde. A eso le va a pillar el gas a sus madres, ¿eh? No, ya, ya, ya. ¿De dónde estaba el coche? Por aquí estaba, ¿no? Más o menos. Sí. A ver, quédate por aquí por ahora. Quédate por aquí. Si viene mucho el gas, entonces no. Va, apartamos. Uy, te están disparando a nosotros. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 no nos disparan. Viene un coche por detrás, súbete, subete. Viene un coche por detrás. Nos van a disparar, nos van a disparar, nos van a disparar. Nos han visto, nos han visto, ¿eh? Espérate, bajamos aquí y matémoslos. Están ahí. Al frente. Viene, viene, viene. Súbete, súbete, súbete. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí viene, ¿ves? Ahí viene. Qué cabrón. Vámonos, 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 vámonos. Ni lo dudes, ¿eh? Hostia. Está ahí detrás del árbol. Da igual que nos metamos un momento en el gas. Vámonos. Aquí no hay dónde irse. Hay un tío detrás del árbol, ¿lo viste? Sí, 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 sí. No, no. Se acerca el gas, joder. Vale, estamos seguros. Ponte los árboles. Están ahí, están ahí los dos. Tú déjales, ya aparecerán los otros. Tú deja que se maten. Ay, estoy todo nervioso. No te creas, yo también. Vale. No quiero morir. Me parece que solo quedamos dos equipos. Tú y yo y él. Y ellos dos, ¿no? Sí, hay dos personas, ¿verdad, allí? Sí, hay dos, creo que hay dos. Sale un tío ahí. No se ha visto, están los dos ahí al frente. Están los dos al frente. Sí, sí, el equipo enemigo, ya está. Ya está. Equipo enemigo. Vienen con un coche, vienen con un coche. Sí, sí, sí. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! No te disparan, no te disparan al otro. Ah, que el otro está aquí. No sé si está el otro por ahí, pero... Y ahora, tío la granada. ¡No, salta, gas, 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 tío! ¡Eh, muta! Para mí solo me han dejado apañado, ¿eh? A mí... Ven aquí, cero, ven aquí. Está ahí, está ahí, fraga. Ya tengo la granada. Uf, te se le ha enganchado la granada, ¿eh? ¡Uf! Vale, creo que no me ve. Está detrás de la piedra. Están los dos detrás de la piedra. Voy, 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 voy. Lo estamos al principio. Veo su coche, ¿eh? Sí, no, pero está detrás de la piedra, no del coche. No, 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 está ahí detrás de la piedra. Está metiendo el gas. Por lo menos. ¡Oh, no, no! ¡Mierda, muero! No, 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 no me jodas. Te queda uno en la roca, ¿eh? Está en el gas y en la roca. ¡No, no! ¡Lo maté, lo maté! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Lo maté, lo maté! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado!